Música Espérame, espérame, espérame ¿Tienes una escopeta, loco? Yo todavía estoy bien, eh Tengo una, no tengo una, wey ¡Vamos! Me gusta cuando... Cuando hay un robot ¡Ey, wey! ¡Ey, wey! Te la doy, loco ¿Eh? ¡Ey, wey! Te la doy para que tú las tengas A ver... No, wey, cada... ¿Cuántas tienes tú? ¡Una y una, cada quien! ¡Ya, loco! ¡Vamos, loco! Es que la tenemos que ganar, loco ¡Ya está! ¡Sería un criminal! ¡Está bien, loco! ¡Gira, loco! ¡Ey! ¿Eso agotaste? ¡No, guárdalo, guárdalo! ¿A lo guardas? Sí, 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 pues sí te va a cambiar ¡Está mentioso, loco! ¡Esperame, loco! ¡Esperame! ¡Eso agotaste! ¡Esperame, loco! ¡Eso agotaste! ¡Aaah! ¡Gira el gato, loco! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! no 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 Hay una escopeta, wey. Tienen que dejar al buggy, wey. ¿Los dejo o qué? Son cinco, wey. Ok, es un escar, wey. Puta madre, wey. Mira, wey. Puedo definir a ti, wey. ¿Qué escopeta quieres? Ya, esta maestra, pues... Es una corredera, esta. La otra. Esta. La otra. No hay, wey. Esa que está ahí. ¿Cómo me cambio, wey? No hay, wey. 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 A la derecha, loco. No hay, wey. 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 Mira, eh, estoy acabando por la roca, y me arreglo de esa caña. No, 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 no. ¿Has puesto la roca? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ese mon aca Y vamos por el robot, loco El robot lo voy a agarrar Lo voy a poner ahí de cebo, pero si quieren venir por mi Primero vayan por el robot Hombre Ya esta loco, es de nosotros Señora, señora, señora Ya lo voy a poner Lo voy a poner ¿Qué te parece el rango? Aquí está Este da el rango No Que caiga, caiga, caiga Que caiga, caiga Que caiga, que caiga ahhh, morre hay otra, hay otra, loco hay otra otro robot o que? no deja la era, deja la pega vamos 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 aguanta, aguanta tío, mira agárrate un cofre de esos que están ahí que sale uno de 50 o algo ocupo algo de 50 yo salte wey dale dale, chinga, chinga tiralos, tiralos 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 se te perdió de los pasos, no? no la boca tío el seguro es lo que está, el seguro agárrate el cofre de ahí, agárrate 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 Ya estáis al lado No te lo hicimos Bajate wey, vamos a agarrar tu robot nuevo Bajate wey, vamos agarrar tu robot nuevo Pa' lo que pasa Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vamos, vamos, vamos Vente No, vamos, vamos ¡Ah! ¡Qué bomba loco! ¡Venia! ¡Ah! 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 ¡Me quito! ¡Ah! ¡Bien rico! ¡Ah! ¡Te mamaste, cabrón! ¡Cabronazo de mierda! ¡Te mamaste! ¡Ah! ¡Venia! 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 ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Lo maté! ¡Pinche cabrón de mierda, güey! ¡Ya, loco! ¿Quién es? ¡Ah! ¡De la...! ¡De la...! ¡De la...! ¡De la...! ¡De la...! ¡Azúcar, loco! ¡A ver! ¡Dale! ¡Azúcar, loco! ¡Ah! ¡Lo maté bien rico, flo! ¡Vámonos! 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 ¿No se te quedó viendo? ¡No! ¿No tienes bomba para... para saltar o algo? Porque... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No se te quedó viendo! ¡Arrega, pues! ¡Arrega, pues! ¡Arrega, pues! ¡Abaja, abajo, abajo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Guerrón, no loco! Tienen, tienen, tienen Para que estén cañados, para que tengan miedo Otra vez, otra vez, para que tengan miedo Vuelas de bazooka, vuelas de bazooka ¡Aca! ¡Ira, ira! Tíralo por aquí, por este cuadro Tienes más, güey, más grupo que le... Que le tires miedo, güey Estoy aquí, carne ¡Aaah! ¡Qué rata el vato! ¡Aaah! ¡Qué rata el vato! ¡Aaah! ¡Qué rata el vato! ¡Gracias tú, flogué! Así es La lato, selecto, selecto, selecto Que buena Flo, que buena Por fácil no se las dejé a las culeras, eh Buen, loco Buena, buena, mi Flo Te mamás con el tiro, güey, es el chile Vamos, loco, deja, a ver si lo grabé, loco Si me tengo que grabar la puerta Estás diciendo que con esta, loco La indicada esta